Hola mis amigos, este día vamos a trabajar en un montaje de televisión en la pared ahorita les vamos a mostrar como hacer eso, en estos agujeritos vamos a poner las partes del montaje entonces para este trabajo simplemente necesitamos un desarmador yo aprendí que en esta clase de trabajos se usara solo desarmador manual porque ahorita la gente está acostumbrada a usar el taladro y pues nunca no saben ajustar la presión del gatillo y pues le siguen dando hasta que barren las roscas la gente está acostumbrada a usar taladro, verdad? y pues el taladro se usa verdad para ciertos trabajos y pues es importante saber qué trabajo se puede usar el taladro y qué trabajo se debe usar el desarmador manual no lo apretamos, solo lo asentamos un poquito, vamos a poner el otro, siempre ajustamos la correa esta para abajo, este si lo apretamos ya y apretamos el otro de una vez bien importante, ahí tenemos las dos piezas puestas en la parte de atrás de la televisión vamos a proceder a poner esta, este montaje y aquí si podemos usar el taladro entonces acá le vamos a poner el nivel para que quede exactamente el nivel 47 pulgadas de la televisión pero aquí donde están las patas son una de esas 16 pulgadas lo que significa que esta parte tuve que ponerla un poquito hacia allá para buscar los barrotes mide exactamente 16 pulgadas darle los 16 pulgadas entonces aquí quedaría la otra pata y la otra quedaría pegada acá pero esta parte de aquí la cubriría toda esta parte de la televisión, o sea siempre quedaría centrada nos aseguramos que todas las conexiones estén puestas porque ya montado ahí es difícil porque la parte de atrás queda casi pues pegada a la pared y es muy difícil hacer las conexiones así que hacemos las conexiones y luego procedemos a montarla y que ya quede en su lugar ahí está, todavía está entera solo lo único que nos falta asegurarla porque ahorita está nomás solo colgada en las partes de arriba entonces hace este movimiento, entonces necesitamos jalar estas dos partes para que agarre de abajo entonces ya va a quedar fija ahí quedó aquí vamos a conectar el cable, la antena y este el sistema de luces y todo eso así que pues vamos a echar al andar uno puede levantarla poquito en la parte de abajo para poder meter la mano no más que pues no se alcanza a ver lo que está haciendo uno pero pues ahí se va al puro al puro tiente como dicen por ahí ok queridos amigos, ahí quedó ya la televisión en su lugar este ya quedó el sistema de luces conectado, los cables, todo pues en su lugar y este, la recomendación que les voy a hacer es de que cuando hagan esta clase de trabajo no se atrevan a hacerlo solo porque bueno especialmente con una televisión así de grande yo me atreví a hacerlo pues fue un riesgo grande que me tomé verdad porque no tengo ayudante pero sí o sea que hay que tratar de hacer las cosas entre dos verdad por lo menos uno que tenga el otro que le ponga ahí lo que sea verdad pero no se tomen el riesgo porque pueden lastimarse y también pueden dañar el aparato así de que pues por esa por ese motivo recomiendo ahí pues que no se que no se tomen el riesgo de hacerlo solo verdad sin la ayuda necesaria pues ahí quedó el video, este era el videito que quería hacerles como montar una televisión en la pared esperamos que les haya servido que lo puedan aplicar en su casa si no lo han hecho y pues de esta manera se ahorran un poco de dinero haciendo ustedes mismos también queremos pedirles ahí de su apoyo verdad dándonos una manita para arriba y este compartiendo nuestros videos mirando nuestros videos y suscribiéndose eso es un apoyo muy muy fuerte para nosotros y así pues nosotros podemos seguir poniendo videos mostrándoles como arreglar cosas verdad este como hacer reparaciones en casa o incluso para poner en práctica estos estos a estas cositas y pues poder hacerse un dinerito extra verdad y con los vecinos cuando uno sabe muchas cosas pues siempre se mantiene ocupado siempre hay trabajo así de que pues manténganse informados ahí verdad mirando nuestros videos y pues ahí les vamos a estar mostrando muchas cosas electricidad, plomería, carpintería un poco de mecánica un poco de RVs o sea que son las casas rodantes o las casas trailas verdad para vivir o acampar o salir a pasear pues les vamos a estar enseñando muchas de esas cosas les vamos a estar enseñando como arreglar este chimeneas eléctricas con simulación de llama o sea que tenemos este chimeneas eléctricas que simplemente se conectan y dan el sistema aparentemente como si fuera una llama natural verdad y ese pues es un diseño no más este se puede poner opcional que caliente verdad tiene un un calentador o se puede poner no más solo como diseño no más como adorno o sea se pueden hacer las dos cosas que este el diseño no más o que solo caliente verdad o las dos cosas combinadas que caliente con el diseño y también este esa llama tiene también este ciertos este ajustes para que sea más grande más brillosa más rápida hay muchas cosas verdad así que le vamos a estar enseñando de eso también y pues les pedimos que se mantengan mirando nuestros videos Dionisio te ayuda te desea un feliz día muchas bendiciones y hasta la próxima